Un saludo especial para todas las madres de la provincia de Salta, Chaco y mi querida provincia de Formosa. ¡Aleluya! Un agradecimiento especial para el hermano Rafael Torillo por su colaboración musical. ¡Bendiciones! ¡Madre! Hoy es tu día, recordando los momentos de felicidad. ¡Madre! Hoy es tu día, recordando los momentos de felicidad. Tu cariño de tus hijos y tu amor, yo le canto mi alabanza para ti esta canción. Dios, desbendiga a todas las madres, hoy es tu día tan especial. Dios, desbendiga a todas las madres, hoy es tu día tan especial. Dios, desbendiga a todas las madres, hoy es tu día tan especial. ¡Madre! Hoy es tu día, recordando los momentos de felicidad. ¡Madre! Hoy es tu día, recordando los momentos de felicidad. Tu cariño de tus hijos y tu gran amor Yo le canto mi alabanza para ti esta canción Dios te bendiga a todas madres Hoy es tu día tan especial Dios te bendiga a todas madres Hoy es tu día tan especial Dios te bendiga a todas madres Hoy es tu día tan especial Dios te bendiga a todas madres Hoy es tu día tan especial 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 Hoy es tu día tan especial